El beat favorito es Riel ¡Ok! ¡Séntima batalla de la noche! ¡Eso quiere decir penúltima! ¡Se lo vamos en 3, 2, 1! ¡Ey! ¿Has visto lo que fomentas? ¿Has gritado porque te has tirado un pedo pero te has tirado que nadie se dé cuenta? Te prometo que si devuelves el scooter yo te devuelvo tu encendedor y tu cúter Oye, en mi barrio está la patineta ahora es más rápida porque he choreado por gambeta ¡Que no pasa hoy! 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 ¡Que estoy a punto de ser un saiyaki! ¡Y a mano! ¿Pero has escuchado ese rito de choromonce? ¡Es cuando fumas antes de los catorce! ¡Es un rito de chibolo de 2012! ¡Llega a esta edad y ya no se reconoce! ¿Se piensa que me gana con este efecto? El grupo de discuter tiene cámara ¡Todo es parte de un proyecto! ¡Y entonces vamos descubriendo a 8! ¡Porque tiene 20 y prensó como si tuviera 8! ¡Oye! ¡Si sin llave me lo llevé! ¡Llámame el hacker! ¡Vos contra uno! ¡Siempre me fumo dos bates! ¡¿Que no se empate? ¡¿Que no se empate?! ¡¿Que no se empate?! ¡¿Que no se empate?! ¡¿Pero es mejor que los dos se maten?! ¡El 8 se fuma vellapos de chocolate! ¡Esa engameta saque el corazón y ya no le late! Yo soy un primate, perro, tú me estás rapeando colgate Tú te levas solamente cuando te vas, yo me levo solo con un giste, tú de la maldita prueba Este huevo le mete hasta en las huevas, cuatro han pasado seis años y sigue siendo el mismo salgue nuevo Sí, tú has perdido la visión, en cambio yo he ganado la competencia y he ganado mucha más visión Yo me quedé en la meta hasta que un jugador no me late, me hago millonar y me compro una cuadra y me hago mi mansión El tiene visión, el tiene visión, pero el final es una ejecución El tiene visión, se saca los lentes, no es el mismo, yo doy mi opinión, encima con astigmatismo ¡Dios! Ok, señores, jurados, antes de saber el voto y el personaje que pasa en la siguiente ronda Fuerte la palabra para los tres señores, ¿qué ha pasado? Jurados, votos, a la cuenta de tres, dos, uno ¡Se las lleva mucho! Fuerte la palabra para Berlín